hola familia bienvenidos bienvenidas a esta sexta sesión y última sesión del entrenamiento en relajación muscular de jacobson que hemos estado haciendo durante todas estas semanas si estás aquí es porque has hecho con éxito entiendo las otras cinco sesiones anteriores y estás aquí para cerrar este proceso que iniciamos en su día yo soy jose báeza psicólogo y consultor de familia y crianza y te voy a explicar cómo aplicar todo lo que has aprendido durante estas semanas a tu vida normal te vas a dar cuenta de que el contenido de hoy es un contenido muy cortito porque todo el trabajo lo hemos estado haciendo estas semanas pasadas básicamente lo que vamos a hacer hoy es aprender entender que este recorrido mental que hemos aprendido a hacer en brazos cabeza tronco y piernas lo podemos hacer en cualquier situación diaria incluso en situaciones en las que a lo mejor es más difícil relajarse pues porque a lo mejor vas conduciendo o estás en la calle estás haciendo cola en el supermercado y te encuentras a lo mejor un poquito con un estado de ansiedad o un poquito de nerviosismo más intenso de lo normal y necesitas relajarte en ese momento lo que vas a hacer es el recorrido mental que hemos hecho hasta ahora simplemente buscando esas sensaciones de relajación en brazos en cabeza en tronco y en piernas y esto es algo que puedes empezar desde ahora mismo vamos a hacer una última vez antes de salir al mundo real vamos a coger aire y mentalmente soltamos brazos respirando soltamos cabeza respirando soltamos tronco y respirando soltamos piernas si hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho todos los ejercicios anteriores desde los grupos musculares poco a poco hasta los grandes grupos cada vez agrupando más y abreviando recorridos y sin necesidad siquiera de tensar por lo tanto sabes lo suficiente como para salir ahí fuera como aquel que dice y buscar tu momento de relajación muscular en casi cualquier situación incluso darte cuenta de cuando tienes grupos musculares especialmente tensos normalmente mucha gente se queja de que tiene tensa la parte del cuello la parte de las cervicales la espalda pues porque estamos así como enganchados como con mucho estrés y cuando nos damos cuenta entonces brazos cabeza tronco y piernas en apenas 23 respiraciones vamos a ser capaces de buscar esas sensaciones de tensión y sin necesidad de tensar soltar soltar así que muy poquito más porque esta era una sesión de cierre una sesión de ánimo de decirte que lo has estado haciendo muy bien todas estas semanas que el esfuerzo seguro que vale la pena y muy poquito más te animo a que te quedes por el canal te recuerdo que puedes encontrar todo este contenido y mucho más en centro baeza punto es y no me quiero ir sin recordarte que te espero en el próximo programa un saludo familia